Música Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Guapita de Cara Hoy seguimos con esta serie de maquillajes inspirados en princesas de Disney Hoy veis que el maquillaje ha sido inspirado en Mérida En esa princesa de película de Brave o Inomable Pero bueno, antes de empezar con el tutorial No olvidéis darle al botón de suscribiros, que es gratis Dejarme un like si os gusta el vídeo, que también es gratis Y activar por favor la campana de notificaciones También es gratis y además os mantendrá informado de todos los vídeos que suba ¡Empezamos! Música ¡Gracias! Música 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 Una vez había picado ya lo que es la línea de agua y ahí son las pestañas Este es el resultado Como veis nos hemos basado en lo que son los colores de esta princesa En este caso sería el pelirrojo de su pelo En este color teja que hemos visto Y en los zonas verdes de su vestido Así que nada Como veis hasta aquí es el vídeo de hoy Como siempre muchas gracias por estar ahí Un beso enorme Y nos vemos en el próximo vídeo